Y se tenía un concepto antes de que la mujer tenía que subyugarse a lo que el hombre decía. O yo me casé con una mujer para que tenga hijos, para que me haga la comida. Pues eran conceptos equivocados porque ni los jueces, ni los notarios, habíamos o teníamos la gentileza ni los alcaldes de decirles que estos artículos existen hace años, desde los romanos, y que por lo tanto se hace sobre un derecho de igualdad. Donde ambos conyuges tienen los mismos derechos, ejercer su profesión, tener un trabajo digno, en la casa con igualdad de derechos, no pensar que yo llego a mi casa como hombre y voy a decir, venga yo y quiero que me hagas la comida. Porque tenemos otra ley que se llama ley de violencia doméstica. Y fíjense que con solo llegar a mi casa, bajo esos términos, y se lo digo a Amado de Roberto, ¿verdad? Porque aparte de que es lo quiero como un hijo, es mi ahijado. Entonces, yo creo que ya se lo he dicho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso es lo que llamamos violencia psicológica. Y eso no puede ser. ¿Y dónde sale todo esto? Cuando nosotros hablamos de todos esos derechos, son derechos que ya están en la Biblia. Y nacen de los derechos morales. Entonces, en los mandamientos, nosotros, cuando hablamos de ese primer mandamiento, que dice Maraja, tu prójimo, como a ti mismo, estamos hablando, en este caso particular, que este artículo, cuando se refiere a eso, establece esa norma. Aparte, el artículo 41, porque si es bueno leerlo, el notario tiene que hacerlo, establece dónde deben de vivir los cónyuges, cómo deben vivir, deben guardarse respeto mutuo, y eso es importante, porque es una ley. Y al firmar este contrato que me van a firmar, se sujetan a él mismo, por una sencilla razón. Porque eso es lo que llama y es lo que dice el matrimonio. Por ejemplo, decimos nosotros, bueno, Ahí está Carlita, que está en vivo en Instagram, yo estoy en vivo en Facebook. Que la mujer tiene derechos preferentes sobre el salario del hombre. Por una sencilla razón. Como regla general, nosotros sabemos, que los que menos cumplimos con las obligaciones, como padre, o del hogar, somos los hombres. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, de una u otra manera, se protege eso que se llama, es decir, a la mujer. Y no solo a la mujer. Porque hay otro artículo, en el Código de la Niña y la Adolescencia, el artículo 5 dice que el fin superior de un Estado es el niño o la niña. Y es deber del Estado protegerlo. Entonces, basado en esas normas, es que se hacen esos aspectos. pues quiero decirles que al llegar a mi notaría, mi ahijado, con su pronto bella esposa, ya les había hecho las advertencias. y no solo lo hacemos para ellos, sino que también lo hacemos para aquellos que están próximos a casarse o que ya se casaron y que creemos que el hombre tiene ese poder onímido sobre la mujer. no es así. O sea, que existe la igualdad de género. Y es bonito cuando hablamos de la igualdad de género. Desgraciadamente, con respeto que me parece que aquí tengo muchas reporteras de televisión que han hablado de ese tema, invocamos cuando nos conviene ese tema. Pero no es correcto. Porque siempre existe la equidad de género. Y a veces decimos nosotros, pero es que yo tengo derecho, dice la mujer. Sí, sí, es cierto. Pero ese derecho tiene que ser siempre. No solo cuando me conviene. Sí, por eso el artículo 41 te dice que el matrimonio se fundamenta sobre esa igualdad de derechos. Igualdad en todo. Igualdad en todo. Porque habemos hombres que decimos ¿por qué mi mujer va a trabajar si la mujer va a estar en la casa? ¿Por qué mi mujer se va a vestir bonito o se va a pintar? ¿Verdad? ¿Con qué propósito lo hace? Hombre, es un derecho que le existe. Entonces, pues, basado en eso les decía yo, fíjense bien, que no solo es eso, porque luego viene la familia. Cuando una pareja se une es con ese propósito. Procrear una familia. Y es que están obligados también a cuidar a esa familia. No solo la mujer, el hombre. Y a veces no nos preguntamos de repente cuando después de que esa mujer cargue el vientre nueve veces a su hijo o a su hija y cuando le toca cuidarlo, dice yo, no, cuídalo tú porque tú eres la mujer. Y aquí lo dice, ambos joyos están obligados a cuidar a cuidar la familia que han procreado y a cooperar el uno con el otro en la educación, formación, guía de sus hijos conforme a los principios de la moral, buenas costumbres, igualmente a la medida de las capacidades de las posibilidades que tengan. Nos olvidamos de eso también. Y es una ley vigente. Entonces tenemos que ver eso porque eso es lo más bonito y por eso estos artículos se plaman en el contrato. ¿Por qué se plaman en el contrato? Porque después no va a venir a decir el hombre, no, pero es que yo no me acuerdo de haber visto eso o haberlo firmado. Entonces ahí están. Pues cuando llegaron estos dos jóvenes, fíjense, a la notaría de sus servidores, el abogado y notario Jorge Belarmino Reyes, lo primero que me dijeron era que ellas tenían intención de casarse. Y les dije, perfecto. Para empezar, hay que cumplir con ciertos requisitos. Requisitos que son fundamentales y que los han cumplido. Por esa razón estoy yo aquí, ¿verdad? Para legalizar esos requisitos. Fíjense que en derecho no es que no se hayan violentado garantías a las mujeres o al hombre. De repente aparece un hombre que ha estado casado y que evade la justicia y viene con una carta de soltería, una certificación de soltería y se casa. Pero si se descubre eso y se denuncia en derecho, eso es lo que se llama bigamia. y ese es, ¿qué es eso? Es una acción penada por la ley y con cárcel. No es decir que es algo moral, sino que es un delito penal. Por esa razón es que nosotros notarios pedimos eso, cartas de soltería, correcto, ¿verdad? Y donde se establezca específicamente eso, que son las que un poquito más cuestan, ¿no? Sin embargo, las tenemos. Entonces, voy a leer parte, ¿cómo se llama? Donde estos dos jóvenes, ya para combinar, dice así, ¿cómo llegan a la notaría con el propósito de que ellos quieren contraer matrimonio? Vamos a leer una de las partes donde dice, notaría del abogado Jorge Belarmino Reyes, Tegucialpa, municipio del distrito central, a los 11 días del mes de marzo del año 2022, encontrándose debidamente acreditado la procedencia de la solicitud de matrimonio, es una solicitud, correcto, civil, presentada por los jóvenes, Amado Dagoberto Guevara, Corea, mayor de edad, soltero, de este domicilio, con tarjeta de identidad 0801-1990-09-435, y Jocelyn Guadalupe Hernández Hernández, mayor de edad, soltera, con tarjeta de identidad número 0801-1995-008-56, señalando esta audiencia para hoy, 19 de marzo del año 2022, a las, hoy que son, las siete y media días de la noche. En ese sentido, en mi condición de notario, estoy notificando, en este momento, a los jóvenes, Amado Dagoberto Corea, y Jocelyn Guadalupe Hernández, del acto que antecede, que el juez me va a firmar. Pero antes de eso, quiero hacer una pregunta. Y si se pueden acercar, por favor, los novios. Amado Dagoberto Guevara Corea, ¿queréis por esposa a Jocelyn Guadalupe Hernández, Hernández? Sí quiero. ¡Eso! Jocelyn Guadalupe Hernández, Hernández, ¿queréis por esposo al joven Amado Dagoberto Guevara Corea? Sí quiero. ¡Eso! Incontinente, y habiendo dicho que sí, y estando aquí presentes, los testigos que también acreditarán del el acto, leo lo siguiente, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los 11 días del mes de marzo de 2022, a las 9.00 de la mañana, comparece, en mi despacho los testigos Gualquiria Portillo, Corea, mayor de edad casada, estudiante, universitario, con tarjeta de identidad número 0826-1981, 20-165, con domicilio en la colonia, San Ángel, bloque 41, casa 4011, quien murando, en legal y debida forma, manifiesta que conoce personalmente a los jóvenes, Amado Dagoberto Corea, mayor de edad soltero de este domicilio, con identidad número 0801-1990-09-435, y a Jocelyn Guadalupe Hernández, mayor de edad soltera, con tarjeta de identidad 0801-1995-0856 de este domicilio, y por el conocimiento que tienen, afirma que no existe impedimento alguno para que puedan encontrar matrimonio. Pregunto, Gualquiria Portillo, Corea, ¿ratifica lo aquí escrito? Lo ratifico. Perfecto. Igualmente, habiendo hecho eso, se le pregunta de la misma forma al testigo Edgardo Lorenzo Reyes Rodríguez, de lo que ya se le dijo, ¿ratifica esto que los conoce? Ay, qué emoción. Lo ratifico. Ahí sí. Lorenzo, dice Edgardo Lorenzo Reyes Rodríguez. Bien, escuchando, pueden sentarse de los novios, escuchando la ratificación, y como pueden ver ustedes, dieron su palabra que sí, que se quieren casar, dijeron que están de acuerdo. En ese sentido, vamos a proceder a firmar el acta. en ese sentido, vamos a traer aquí, en primer lugar, dice que, primero las damas, pero vamos a, vamos a hablar en este momento que vamos a hablar a Jocelyn Guadeloupe Hernández para que proceda a firmar. Si lo hacemos así para la foto, ¿verdad? De frente es aquí. Allá va a firmar Jocelyn ahora. Ya legalmente casada, mi amiga amarrada. Ahí vamos, ahí vamos. El destino, mamá. Allá está Jocelyn. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Te puedes! ¡Esto! Seguidamente pone su huella digital del dedo índice aquí. ¡Ay, ay! ¿Correcto? Por aquí hay papelito para que pueda, ¿verdad? Bien, habiendo firmado la novia, llamamos al caballero Amado Dagoberto Guevara a Corea para que proceda también a firmar el acta. ¡No! ¡No! ¡La falta! ¡La hiciste! ¡Mi mierda! ¡Es mentira la firma! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira la que fecha se mira, mi amiga. ¡Mira la huella! ¡Bien! Ahora la huella. ¡Vaya, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! para que firme la huella bien perfecto ahora llamamos a edgardo lorenzo aires rodríguez para que lo haga a saber que estarán diciendo miren los bebidos bien como también habiendo ratificado y habiendo firmado los testigos el notario tiene miren los novios sólo firman dos tres dos veces porque firmaron ya las constancias el notario firma como 10 veces así es que casarse es fácil divorciarse es difícil entonces pero yo voy a poner una firma para ponerlas todas y abreviar el tiempo bien nosotros no ponemos la huella digital los notarios porque tenemos el sello y hacemos estar pueden sentarse para continuar ya no terminar bien este es el acto solemne donde como pueden ver hemos firmado demos ese aplauso fuertísimo a los novios bien ahora se me paran bien amado dagoberto de mara corea y jocelyn guadalupe hernández con las facultades que me otorga la ley en mi condición de notario público con carnet de notaría 1861 otorgado por la corte suprema de justicia otorgándome el derecho para ejercer la fe pública los declaro en este momento maridos y mujeres como también como también es 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 no sé si los padrinos para entregar los anillos uno cada uno correcto yo haré desde aquí sabemos que los anillos simbolizan un compromiso donde se acredita que hay que cuidar ese anillo tanto el novio como la novia los esposos lo bonito de todo esto es que cuando se pone ese anillo se siente que se vibra hay una emoción muy fuerte porque porque se sabe de que de este momento de que ya firmaron que hicieron la promesa de ley su vida ha cambiado pero para eso vamos a a darle la oportunidad a los padrinos a la madrina verdad que que le ponga el anillo a la novia el señal de amor verdad solo se lo da al amado para que amado se lo ponga a la novia correcto y amado vamos a ver correcto en estos momentos amado va a poner el anillo amado unas palabras vamos a ver cómo le dirías a tu novia ahorita que le pone ese anillo diciéndole el señal de que te pongo este anillo en señal de amor fidelidad confianza compromiso apoyo te amo eso ya bien correcto en esos momentos le pone el anillo a la novia verdad verdad bien ahora el 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 como se llama el padrino le dará entrega del anillo a la novia para que la novia se lo ponga al novio miren vamos a ver las palabras de la novia ya ratos oigan que este matrimonio sea Dios primero antes que todo que sea nuestro día y prometo que voy a darte todo el amor hasta el que ya no tengo hijos 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 una familia te voy a respetar te voy a cuidar proteger y voy a estar en todo momento a tu lado y saber que sos ese hombre que tanto soñé ese triste que ha sido que emoción te amo te amo y te amo eso que me digo bien puedes sentarse bien el símbolo de eso imagínense que palabras tan bellas cuando salen del corazón cuando en realidad hay amor bien en mi condición de notario solo voy a cerrar porque después la madre de la novia del novio se va a dirigir a ustedes con las primeras palabras decirles a cada uno de ustedes que para mí es un honor estar aquí casando amado bueno ojalá se me acuerda la máquina porque este ya se ha cumplido se ha hecho como una una tradición creo que aquí hay cuatro o cinco de la familia que los he casado ya estoy viejo sí y entonces sin embargo para mí es ese motivo es un orgullo y y saben cuál es lo más maravilloso para mí porque me los encuentro a cada rato y siempre les doy el consejo de siempre regaño yo tengo 44 años de casado no puedo decir que soy un matrimonio perfecto porque el perfecto solo Dios sin embargo tratamos tratamos sobre todo de la medida posible de mantener esa familia con tres hijos cuatro hijos cinco hijos tenemos tres biológicos tres hijos que no son biológicos pero que los amamos como que fueran biológicos los adoramos y eso es lo bonito la familia es lo que hace crecer un matrimonio yo siempre he dicho que cuando dijeron hay hijos eso es lo más bello un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores así es que los hijos son bellos quiero decirles esto que es lo más bonito y eso es lo más es lo que uno siempre añora tener un hijo verdad entonces por qué razón porque eso es lo que da esa evidencia y solo quiero decirle amado que ojalá Dios quiera espero yo siempre digo que el matrimonio se cimienta sobre las bases de igualdad derechos verdad no pensando de que yo soy el que voy a imponer en eso siempre pensando en que uno tiene que ser el guía principal siempre y cuando compartiendo las ideas con su esposa así es que en nombre de la notaría que represento corporación reyes y asociados porque somos un grupo de cuatro abogados en mi familia todos abogados verdad con una doctora que ese es el grupo de familia un licenciado un maestría en producción animal que es lo que tiene Romeo son mis hijos yo les digo eso es lo maravilloso y eso es lo que le hace sentirse a uno feliz entonces les digo que eso es lo más bello y en mi casa amados siempre estamos a tus órdenes tu tía yo para los consejos en cualquier momento así es que felicidades que Dios los bendiga y sepan que tienen aquí no solo un padrino sino que un amigo que los va a conceder buenas noches que Dios los bendiga ese aplauso eso vamos a escuchar ahora las palabras de la madre de los novios la licenciada que también ha conocido muchas trayectorias de matrimonios porque hizo una carrera maravillosa de licenciada en trabajo social y sabe de eso lo que es trabajar con grupos de familia sabe lo que son las bases del matrimonio entonces yo creo que las palabras de ella van a ser tan maravillosas como el matrimonio que esta noche se está consolidando comadre este micrófono es tuyo buena noche gracias muchas gracias compa muchas gracias y yo no podía quedarme sin mis destellos y bueno primero muchas gracias por acompañarnos en este evento tan especial todos los que estamos acá somos muy especiales para los novios y gracias familia gracias amigo por estar acá con nosotros y bueno uno, dos, tres probando que no llore para Amado y Jocelyn en el día de su boda a ambos les deseo un feliz matrimonio créanme que estoy contenta de ser testigo de este momento tan importante para su vida y así como con el matrimonio de mi hija gané otro hijo ahora con el matrimonio de mi hijo creo ganar otra hija querido hijo desde los primeros cimientos de tu vida he sido tu apoyo he sido ese paraguas que ha mitigado tus tormentas he sido ese bálsamo que ha calmado tus heridas he sido ese alivio que apacigua tus angustias sí he sido ese abrigo que te ha cobijado más que del frío de los golpes que con razón o sin ella te han apuntado creo que esto y por todo y porque te traje al mundo te conozco cada detalle de ti sé que eres un hombre con un gran corazón noble en donde no das cabida al resentimiento ni al odio ni a la venganza más que al amor eres una gran persona sabes estar al lado de los tuyos eres compasivo solidario siempre tiendes tu mano a los demás les haces sonreír a los que están a tu entorno porque eres divertido eres luchón eres único diferente al resto por eso y por todas las cualidades maravillosas que te van a acompañar toda la vida debes creer en ti por encima de todo hoy estamos acá los que para ustedes somos especiales y todos brindaremos para que sean felices brindo por ella deseando que esa ternura que ilumina su rostro se mantenga firme a los imprevistos de la vida que sea una sola personalidad la que se enfrente a la realidad que ahora van a compartir brindo por vos hijo deseando que mantengas un amor fuerte y entero con la convicción noble de renuncia a esas libertades machistas y un anhelo siempre renovado de respetarla y entregarte a ella por completo definitivamente en la vida se van a encontrar con diferentes situaciones algunas fáciles otras no pero cuando vean que algo se convierte en un obstáculo luchen y sean valientes elijan lo que crean más correctos y si se equivocan aprendan la lección pero sigan adelante yo sabía hijo que este día iba a llegar que ibas a compartir tu vida con alguien que tenga la capacidad de soñar contigo pero de soñar sobre bases sólidas y reales ya elegiste a esa persona para que para que te acompañe durante ese largo camino que es la vida porque de esa decisión que ustedes hoy han tomado depende buena parte su felicidad o su tristeza luchen por la primera quiérela por lo que es y no por lo que quieres que sea y que ella te quiera por lo que eres y no por lo que quiere que seas respétala y que te respete admírala y que te admire valorala pero que te valore ámense por sobre todas las cosas y especialmente por encima de las cosas materiales porque las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas fueron creadas para ser usadas tengan presente que el físico atrae pero un día termina que la que la popularidad engalana pero es ilusoria sin embargo la personalidad la sinceridad y la admiración entre uno al otro son los que enamoran por siempre hoy podrían empezar a descubrir aún más esas virtudes que los han unido pero también van a descubrir esos defectos que no conocían y por esto eviten los conflictos pero aquellos que puedan tener acuérdense siempre que es reconfortante escuchar al final de una discusión pero te quiero en vez de decir te quiero pero midan sus palabras antes de expulsarlas y traten de que estas no hieran porque esta es una de las formas más mezquinas de la humillación aún y cuando los conflictos sean pequeños hagan siempre el mayor de los esfuerzos por minimizarlos sin olvidarse nunca que perdonar es el acto más sublime del amor pero ganarse el perdón es la responsabilidad más grande y cuando de consolar se trata a veces vale más un abrazo y un silencio prudente que mil palabras porque pequeños actos de amor dan enorme felicidad y entre más armonía y amor siembran en sus caminos más amor recogerán finalmente amado de Goberto y Jocelyn nunca olviden levantar los ojos al cielo para agradecer a Dios por todo lo bueno y lo malo que le suceda que la gloria sea siempre para él que Dios me los bendiga y los acompañe en este camino que hoy inicia y decidirán recorrer juntos que sean un matrimonio feliz por siempre con amor su madre su madre un matrimonio